Hablemos de PrEP, profilaxis previa a la exposición. ¿Qué es la PrEP? Es el uso de un medicamento para reducir el riesgo de adquirir VIH. Cuando se usa la PrEP junto con otras medidas de prevención, tiene una eficacia casi del 99% si se toma de la forma en que fue indicada. Y es una herramienta que poca gente conoce. Consiste en tomar un medicamento para el VIH antes de exponerte al virus. Desde hace 7 años, la OMS recomienda su uso para hombres y mujeres que son VIH negativos, pero que tienen un riesgo significativo de exposición. La PrEP es una protección adicional muy efectiva y segura. Es importante que la prueba de VIH sea negativa antes de comenzar la PrEP. Una charla con un personal de salud entrenado puede ayudarte a determinar si puedes beneficiarte de tomar la PrEP. La PrEP es una intervención segura y efectiva que brinda excelentes resultados de prevención del VIH. En este momento, se están desarrollando otras opciones más cómodas, incluyendo inyecciones de larga duración. PrEP es más autonomía para cuidar de tu salud y tu vida sexual. La autonomía sobre tu salud sexual es un derecho. La PrEP es tu derecho. Pregunta, investiga y corre la voz. El uso de la능ación de la PrEP. Para que vengamos para la cáェ stuff-se.,